Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Lakeland, Florida, código postal 32810 enseñándote esta casa, este es de dos dormitorios, un baño, tienes todo este terreno, ya tienes un móvil home de un dormitorio, un baño, aquel está alquilado, no lo podemos ver por dentro y está alquilado por 900 dólares al mes, este tejeno todo es tuyo, la casita está viejita, es un handyman special, pero tiene mucho potencial, déjame enseñarte el vecindario, mira, ves esta casa, antes había una casa viejita ahí, mira lo que hicieron ayer, el tipo tumbó la casa vieja y puso una casa nueva, aquel también, aquel tiene casa viejita y cada cual poco a poco, al frente no tienes nada, andamos en el job mobile, vaya, vamos a verlo por dentro, tienes este pequeñito garaje que está aquí, bueno no es pequeño, tiene un rancho aquí, aquí caben par de carros, aquí se pueden inventar muchas cosas, veo que esa parte está cercada o no sé qué es lo que había ahí, pero vamos a verla por dentro, de nuevo esto es un super handyman special, ok, ajá, y encontré las flores para mi linda girasol, hoy las conseguí violeta, claro que sí, para mi nena, estoy enamorado de ella, aquí tienes tu balcón, bien chévere, bastante amplio, aquí pones par de sillones, una mesita, qué sé yo, aquí se puede inventar muchas cosas, esto es cemento, eso está bien, aquí tienes un garaje donde puedes meter un cajo, claro que sí, ahí tienes para poner un par de cositas, tienes los látices estos, este, sabes que te lo voy a enseñar por fuera primero y entonces la vemos por dentro, es de esquina, ok, tu vecino acá hizo una piscina, quiero que veas, esto es un handyman special, a ver cómo lo es claro, pero el precio refleja la condición en que está la casa, no me haría, se tiene que regalar una bota para yo no, para cuando voy a caminar por el campo, pero tiene luz, tiene agua, tiene para los desperdicios, no sé si es un tanque céntico lo estoy buscando, probablemente sea un tanque céntico, está conectado, esta casa tú la puedes arreglar o ponen otra que ya tiene todas las conexiones, basado en la evidencia visual, la propiedad llega hasta aquel árbol que está allí, y ahora te la voy a enseñar por dentro, vamos a ver esta, que aquí tienes un, que es esto, aquí es que está el pozo del agua, y el filtro es ahí que sale el agua de la tierra, ahí tienes agua de pozo, ok, aquí está la marquesinita, de nuevo no te puedo enseñar el móvil home, por dentro, porque hay alguien viviendo allí, están pagando noveses al mes, si tú piensas que son muy baratos, pues ya suben la renta, si piensas que es muy, muy caro, bajale la renta, o lo que tú quieras, mira, esto está acercado aquí, no sé por qué, no sé, estamos aquí, va el ranchón, y vamos a verla por dentro, todo ese terreno hasta allá es tuyo, creo que es punto sesenta y algo, ah, creo que tengo que chequear, vamos a chequear el listing de nuevo, vamos a verla por dentro, ahora sí, ajá, hoy está haciendo mucho viento, hay rayos, más flores para mi girasol, ahí está, bueno, prepárate, aquí viene, por dentro, aquí tienen la sala, ahí, no sé si esa chimenea sea de verdad, ah, no, porque la chimenea es en el otro lado, ok, es verdad, ahora me acorté, aquí tienes el comedor, tiene su chinerito allá, ve, una puerta para salir por ahí para afuera, acá tienen la cocina, los gabinetes obviamente están viejitos, algunos, fíjate, no se ven tan mal, de nuevo, para que veas, te la traigo en vivo, vía satélite a todo color, yo vi un anuncio, que era así, acá tienes mi parte favorita, el chismes place, mira, mira, esto se puede arreglar, como usted se puede arreglar, lo que veo que, ahí tienes el calentador de agua, que es esto aquí detrás, probablemente no se, ya le dimos la vuelta por acá, tienes el screen, para que no se metan los mosquitos, ya no, esta casa se puede tumbar, y poner una nueva, o arreglar la que tienes, por acá tienes el baño, el baño, no hay, no hay electricidad conectada, ya tú sabes, dormitorio, número uno, que es este que está aquí, que es el que tiene el área de ventana, veo un televisor, de nuevo, hay que hacerle sujetar, ok, pero, hay que ver, aquí tienes, una pequeña antesala, una salita, vamos a decirle, que este es el family, porque ahí es que está la chimenea, y está entre los dos dormitorios, sobre esto, si, se puede usar como dormitorio, pero no hay mucha privacidad, yo diría que esto es una, una pequeñita sala, un family, para estar con la chimenea, bien chévere, mira el techo, y no te escondo nada, para que veas como está, ok, este sería el segundo dormitorio, tiene sus cosas personales, esta puerta la tengo que cerrar, ok, así que, que tú crees, esta es la casita, ok, sería bueno, fíjate, si se pudiera hacer la chimenea, por los dos lados, verdad, yo he visto eso, que tiene un, bueno, no sé, hay que preguntar, si se puede, bueno, la casita es viejita, pero es grande, pienso yo, que se puede arreglar, si todo está sólido, se puede arreglar, hay que ver, que sale más barato, arreglar esta, o construir una nueva, bueno, los datos, cuánto vale esta casa, truco, 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 para, 6106, Pine Avenue, Lakeland, Florida, 33810, están pidiendo, 199,900, tiene, tres dormitorios, un baño, dos dormitorios aquí, uno allá, en el moving home, uno dice un baño, eso no sé, qué tipo de baño, tiene allá, tiene 2001, pies cuadrados, o 186 metros cuadrados, no pagas, hecho, tiene, punto 67 acres, de terreno, el listing agent, es Brandon Ragsdale, de Dalton Wade, Inc., y Brandon, está representando, al que vende, esta casa, de nuevo, están pidiendo, 199,900, a una oferta, pagó, 2,609, en impuestos, de propiedad, lo puedes comprar, en cash, financiamiento, convencional, y, el moving home, que está, atrás, está pagando, 900 dólares, al mes, ok, si tienes preguntas, y quieres que yo, te traiga, llámame, yo soy Joe Rivera, soy Realtor, con Property Outlet International, en Orlando, Florida, mi número, 407-300-6318, mi correo electrónico, paraísenorlando, arroba yahoo, punto com, este, todavía me falta, un cuartito, que no te lo enseño, que es, este, que está aquí, me acordé, si, había una puerta, mira, por aquí, me meto ahí, aquí hay otro cuarto, ¿qué es esto? aquí hay otro cuarto más, otro cuarto más, si, no, si, si se pudiera, convertir esto, en un dormitorio, sería, pero tienes, otro cuartito, de nuevo, hay que pintar, hay talaraña, por todos lados, si, hay que, esto es un proyecto, pero, los, los bones, el frame, está, por lo que veo, no está tan, tan mal, la mayoría de lo que veo, hay que pasarle una pressure washer, este, raspar, pintar, le pones primer, después pintura, una buena pintura, y este balcón se vería brutal, ¿ok? de nuevo, hay personas que, yo no soy handyman, mi papá lo es, pero yo no, yo no, yo no sirvo para eso, pero yo tendría que contratar a alguien, pero si tú eres un handyman, mira, tienes una casa, esto aquí, bueno, con el calentón, no voy a decir que se puede convertir en un dormitorio, por aquí se puede hacer algo, ¿sabes? ya está el frame hecho, tiene techo, ¿sabes? aquí tienes una casa, que cabe mucha gente aquí, ¿ok? lo único, que solo tiene un baño, ahí está el problema, so, no sé, pues tienes que ir, mientras más cuartos hagas, más baños vas a necesitar, bueno familia, si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete al canal, y como siempre te digo, soy Joe Rivera, de aquí, de Lakeland, Florida, y estoy aquí, para ayudarte, Dios me lo bendiga, y a rayos.